Hola, buenos días a todos. Espero se encuentren muy bien. Ahora estamos comenzando con el segundo módulo de este encuentro universitario que estamos teniendo con Colegio St. George. Esperamos que puedan disfrutar de este encuentro de estas 3 universidades que van a estar en este módulo. Recuerden que van a poder hacer todas sus preguntas al final de cada presentación y a cada universidad que va a estar aquí presente. Vamos a darle la bienvenida a Esteban de la Universidad Torcuato de Itela. Vamos a abrir con un video presentación y Esteban quedaría en la sala con ustedes para presentar a la universidad. Gracias por estar. Nos vemos en un ratito. A este primer módulo. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenos días a todos. Soy Esteban Mosca, director de admisiones de grado de la Universidad Torcuato de Itela. Voy a comenzar a presentar la presentación que teníamos preparada para ustedes. ¿Sí? Un minuto. Hay algo que no estoy pudiendo hacer. Disculpenme. Ya estamos. Ahí estamos. No. A ver, a ver, a ver. Ya estoy. Disculpen. Ahí estamos, Guada. Sí, sí. Estamos bien, estamos bien. ¿Estamos bien? Disculpen. Sí, falta ponerlo en modo de presentación nada más. Ahí estamos. Ahí están viendo la presentación. Sí, perfecto. ¿Sí? Perfecto. Bueno, la idea era compartir con ustedes algunas cuestiones de la universidad, que conozcan un poco el perfil de la Universidad Itela. Hola, ustedes ya vieron el campus y ahora quería comentarles lo que tienen que saber de una universidad, que son los pilares siempre. Nuestros pilares son tres. El primero de los pilares es la excelencia académica. Por eso la Itela es tan reconocida. Esto quiere decir que los profesores, el 97% de nuestros profesores con dedicación full time, tienen un título de posgrado en las mejores universidades del mundo. ¿Sí? Por otro lado, el segundo pilar es el pluralismo de las ideas. Hay muchísima diversidad en cuanto al pensamiento político, social, económico. Acá les muestro personas que piensan completamente distinto y convergen en la universidad. Y, por último, es la igualdad de oportunidades. El 47% de nuestros alumnos recibe algún tipo de beca. Las carreras son 11 y quería comentárselas brevemente también comenzamos por abogacía. Abogacía tiene un perfil muy interesante y el diferencial en la Itela es que es una carrera muy práctica. Se habla de una educación vivencial en abogacía para diferenciarla de otros lugares que tal vez tienen un perfil más teórico. ¿Sí? Por otro lado, tenemos arquitectura. Con solo conocer el segundo piso de la universidad, que son 4.000 metros cuadrados de un taller de arquitectura, ustedes se van a dar cuenta también de la modalidad de cómo se estudia esta carrera en la universidad. Nosotros siempre decimos que la arquitectura es la madre de todos los diseños. Y por eso ustedes observarían que los estudiantes no solo hacen maquetas, sino hacen un montón de diseños dentro de ese taller. Tenemos administración de empresas y economía empresarial, que son dos carreras que están enmarcadas dentro de lo que se llama una escuela de negocios. Y esto hace un diferencial porque no es una administración de empresas tradicional, sino que estás formado, por supuesto, para la gestión, pero también para poder abordar las empresas multinacionales. Lo mismo con economía empresarial, que es una carrera más rigurosa en cuanto a lo exacto, y apuesta al desarrollo de negocios. Tenemos después una nueva carrera que se lanza el año que viene, que es tecnología digital. Esta carrera tiene una columna vertebral técnica sólida, muy parecida a lo que es un Bachelor of Computer Science de las mejores universidades del mundo. Es una carrera que no tiene que ver con los negocios digitales, es una carrera que apunta a que ustedes crean y puedan crear tecnología, que no es lo mismo. Por eso es una carrera muy exacta. La base va a estar, obviamente, en el lenguaje matemático, en la programación, en la estadística, en la inteligencia artificial, en la creación de realidad virtual, apps, redes e ingeniería de datos. Por otro lado, tenemos a economía también, que la ITELA tiene una trayectoria muy importante en todo lo que es economía. Salió como la universidad que más investiga en economía en nuestro país. Tenemos diseño, también, que ya va por su segundo año. Nosotros hicimos un diseño amplio para que ustedes pudieran desarrollar el diseño desde lo material, lo objetual, lo gráfico, lo audiovisual. Tengan diversidad a la hora de poder desarrollar y sean diseñadores integrales, llamamos nosotros. Por otro lado, tenemos estudios internacionales y ciencia política. Estas dos carreras comparten los dos primeros años. Son carreras con una base política. Estudios internacionales apuntará a resolver los problemas que tiene el mundo. En cambio, ciencia política y gobierno va a apuntar a crear políticas públicas para que nosotros, acá en la Argentina, por ejemplo, vivamos mejor. Tenemos también ciencias sociales, que es una carrera que creó la ITELA hace muchos años, que tiene cuatro orientaciones. Para todos aquellos que les gusta lo social, pero hoy no pueden definir, tal vez, qué de lo social les gusta, pueden elegir la orientación. Comunicación y periodismo, la orientación economía y política, la orientación historia y cultura, y también sociedad y mercados. Cada una tiene un perfil distinto, y los invito a que lo vean en la web y en nuestro plan de estudios. Y tenemos historia, porque la carrera de historia viene de la época del Instituto de ITELA y el Departamento de Historia, es un departamento muy sólido que hay dentro de la universidad. Por eso, para nosotros es una carrera muy importante, historia. ¿Qué tiene la ITELA, además? Campos menores y orientaciones, que ustedes pueden elegir materias optativas y electivas. Obviamente, pero no solamente de tu carrera. Podés elegir materias selectivas u optativas que son de otra carrera. Y si vos los tres campos menores, por ejemplo, los elegís de la misma orientación, te recibís del título que la universidad te expide con un campo menor en, qué sé yo, comunicación y periodismo. En tecnología y ciencia de datos. ¿Sí? Esto es muy importante, porque es como se estudia, digamos, en el mundo. Por otro lado, una novedad que se creó a partir de este año es el núcleo digital. Todas las carreras, incluso las que pueden considerar tal vez más teóricas, van a tener herramientas digitales. Materias que son herramientas digitales. Fíjense lo que pasa ahora con la pandemia, por ejemplo, que tal vez un abogado o un politólogo no sabía qué hacer. Bueno, nosotros les vamos a proporcionar a ustedes este núcleo digital para que aquellos que quieran tomarlo, lo puedan hacer. Y ese entonces es un grupo de materias para todas las carreras desde lo digital. Que es súper interesante para que puedan también abordar el trabajo en esta nueva modalidad. Orientación de estudios. Tenemos un departamento exclusivo para ayudarlos a ustedes y asesorarlos en toda la cursada. Tenemos lo que es el desarrollo profesional. Si ustedes entran a Aditela Gateway, pueden ver los convenios que hay para hacer pasantías. Los convenios con todas estas empresas que nosotros tenemos para directamente poder trabajar y ayudarlos. Simplemente les muestro también algunos graduados emprendedores que también tienen convenio con nosotros. Graduados de la carrera Economía Empresarial y Administración de Empresas. Pueden ir a hacer intercambio académico en más de 100 universidades. El intercambio se hace en tercero o en cuarto año y tienen que tener un promedio como mínimo de 6. Y más allá del aula, ustedes tienen un montón de otras actividades que por supuesto son gratuitas dentro de la universidad. Lo más importante son las actividades académicas. Nosotros siempre convocamos a presidentes, expresidentes, ministros, gente de la ONU, para que pueda darles un seminario, una charla en todas las carreras de grado. El ingreso directo lo tienen todos los que en los últimos 4 años tengan 8 o más de 8. Este año no lo tomamos. O sea que si vos en los últimos 4 años tuviste un promedio general de 8 o más de 8, tenés ingreso directo a la universidad y además podés postular a beca. También tomamos exámenes internacionales, ¿sí? Que cada uno tiene un puntaje distinto. Y si no tenés ese promedio, tenés que hacer curso de ingreso, que son 2 materias. Dilemas sociales para todas las carreras. Matemática para la mayoría. Y escritura solo para abogacía e historia. Nuestro próximo curso de ingreso comienza el 6 de octubre y va a durar todo octubre y todo noviembre. Y se va a dictar los martes y jueves de 18 a 21 horas. El programa de becas consiste en lo siguiente. Los 3 mejores promedios de ustedes, que son de colegio privado, pueden aplicar a la beca de hasta el 50%. Los que tienen 8 o más de 8, pero no son mejor promedio, pueden aplicar a la beca mérito, ¿sí? Que es de hasta un 20%. Y también hay una beca nueva para los estudiantes de la carrera de tecnología digital, ¿sí? Pueden postular esa beca, que es de hasta un 20%, si tienen en las materias exactas un 8 de promedio general. El cierre de postulaciones en nuestra universidad para becas es el 30 de octubre. Así que si alguno quiere postular para 2021 para becas, esta es la fecha límite que tiene. Y todo hoy lo hacen online, ¿sí? Tanto la solicitud de admisión para inscribirse a la universidad. Tengas o no tengas que hacer curso de ingreso, está online. Y lo mismo para postularse a becas. Para postularse a becas, ustedes tienen que completar esa solicitud totalmente online, hacer un ensayo, certificar el promedio con el colegio, y pueden quedar postulados a las becas para 2021. Los quiero invitar, el 22 y 23 de septiembre, hacemos el famoso Itela Lab, que siempre vienen del colegio de ustedes. Esta vez va a ser, por supuesto, virtual. El Itela Lab es una experiencia increíble porque ustedes tienen charlas con nuestros mejores profesores, y además tienen la reunión informativa con el director de la carrera. Entonces, me parece que, por ejemplo, tener una charla con Joseph Ferrando, que es uno de los mejores arquitectos del mundo, y después escuchar la charla de la carrera de arquitectura, creo que vale la pena porque ustedes se cuestionan si se ven ejerciendo esa carrera, y además si se ven estudiándola en la Itela, que los va a ayudar un montón. Estoy ahora abierto a preguntas para todo lo que me quieran consultar, con todo gusto. Perdón, perdón, me mutíes, perdón. Muy bien, Esteban. Acá pusimos igualmente, está scrolleando los datos de contacto de la Universidad de Tela. Increíble todo lo que tienen. Lo que te quería preguntar, mientras los chicos se van acomodando, también acá tenemos el saludo de Felicitas, que está coordinando a los chicos en forma virtual, que te saluda. Hola, Felicitas. Representando a el site, George. Mientras, chicos, van dejando alguna pregunta, si tienen alguna de todo lo que has compartido. ¿Qué documentación tendría que presentar para inscribirse, Esteban? La documentación es muy sencilla, que es fotocopia de tu DNI, de tu documento, la certificación del promedio del colegio, de los últimos 4 años, o sea, ustedes que están en provincia, sería de segundo a quinto año, sexto año, que es este, no entra. Y con eso, para inscribirse, están abonar un arancel de 4,500 pesos, y ya quedan inscritos a la universidad. Completan todo el formulario online, nosotros lo procesamos, nos contactamos con ustedes, y listo. Perfecto. Mira, así de sencillo. Ahora, el próximo curso de ingreso es el 6 de octubre, si bien, Simón. El 6 de octubre es el próximo curso de ingreso. Y los que no tienen que hacer curso de ingreso, quieren decir que tienen promedio, que tienen ingreso directo, y además pueden postular a beca. Perfecto, perfecto. Buenísimo eso, Esteban. Muy bien, acá tenemos una pregunta de Valentina de la Leo, Valentina Pardiñas, que dice, hola, bueno, querías saber la diferencia entre licenciatura en economía empresarial y licenciatura en administración de empresas. Hola, Valentina. La diferencia que hay entre las 2 carreras, es que primero comparten primer y segundo año, ¿no? Eso tienen en común, que es muy importante. Son 2 carreras que están enmarcadas dentro de la escuela de negocios, el administrador de empresas va a apuntar más a la gestión de una empresa, a la toma de decisiones. Y, en cambio, el economista empresarial va a hacer una carrera más cuantitativa, o sea, con más números, porque es una economía. Y se va a basar mucho en la toma de decisiones a través de los datos de la estadística. ¿Para qué? Para el desarrollo generalmente de negocios. Entonces, una apunta a la gestión y tal vez otra más a los negocios. Perfecto. Bárbaro. Acá tenemos una siguiente pregunta de Sofía Rocha que dice, buen día, una pregunta. ¿Material de estudio de, por ejemplo, derecho, está a disposición online? ¿Del material de la carrera, la bibliografía? No, lo que sí podemos contar es, digamos, en qué consiste cada materia, ¿sí? De la carrera de derecho, ¿sí? Con respecto al material de estudios del curso de ingreso, nosotros lo van a tener online una vez que se inscriba en la universidad. De la carrera específicamente, nunca se sube todo junto, porque cada cátedra tiene una modalidad distinta con respecto a la bibliografía. Pero podés tener una reunión con el director de la carrera de abogacía y charlar sobre este tema. Perfectamente. Bárbaro. Acá tengo una pregunta de Manuel que dice, hola, ¿cómo andás, Esteban? Buenos días. Me gustaría saber la fecha límite para realizar el curso de ingreso. Vi que hubo una slide con la información, pero no llegué a sacar foto. Hola, Manuel. Si querés empezar el curso de ingreso el 6 de octubre, cuanto antes te puedas inscribir mejor, más que nada por el cupo, porque nuestro curso de octubre tiene un cupo limitado de inscripción. Si no pasarías al curso de ingreso de diciembre, ¿sí? Pero eso es una decisión que tenés que tomar vos. Perfecto. Perfecto. Bárbaro. Bárbaro, Esteban, por ahora no me está entrando ninguna pregunta. No sé si estoy con un poquito de delay, pero si no, igual terminaste con un poquito antes de tiempo, así que tenemos. Estamos bien de tiempo. Estamos re bien. Estamos perfectos. Súper organizados. Así que, Esteban, por ahora no hay ninguna pregunta. Esteban, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. La verdad que fue un placer tener a Aditela contándonos sobre la experiencia universitaria, las carreras. ¿Tienen una carrera nueva ahora, si no me equivoco, tecnología digital? Tecnología digital que se lanza en 2021. Así que es una carrera con una apuesta muy interesante. Es una carrera para que ustedes puedan crear tecnología. ¿Sí? Es una carrera única en la Argentina. Es muy interesante porque no es ni una licenciatura en sistemas, ni una ingeniería, como les decía antes. Es un Bachelor of Computer Science, igual que las mejores universidades del mundo. Entonces, muy interesante la propuesta. Excelente, excelente. Esteban, bueno, entonces fue un placer. Me despido. Hasta la próxima. Ya teníamos los datos de contacto, así que cualquier cosa se van a contactar con Aditela directamente al correo y al WhatsApp. Gracias, Boa Lupe. Saludos al colegio. Gracias, chicos. Muy bien. Continuamos entonces con la siguiente presentación. Vamos. Tenemos aquí a Antonella. Hola, Antonella. Hola a todos. ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Hola, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Bueno, si te parece, compartimos la presentación y vamos abriendo con la presentación de la universidad. Y voy a ver cuál es el problema técnico con el video. Te pido mil disculpas. Por supuesto, no hay problema. Arrancamos con la presentación. Ahí va. Bueno, chicos, mi nombre es Antonella. Soy comunicadora social y soy asesora en la Universidad Austral. Y quiero compartirles con ustedes un par de tips de información porque creo que cuanto más conozcan, mucho mejor la elección que vayan a hacer. Es clave de sumar información a lo que es hoy su búsqueda vocacional, ¿no? Entonces, mi primer consejo es que tienen que ponerse en modo detective o modo periodista y empezar a hacer preguntas, empezar a investigar, charlar con alumnos, charlar con profesores, charlar con graduados de las carreras, ¿no? Si ustedes quieren estudiar medicina, bueno, charlar con un médico. Si quieren estudiar derecho, charlar con un abogado. ¿De qué se trata la profesión? ¿Qué es lo que yo puedo hacer con esta carrera, con estas herramientas para el día de mañana, mi futuro profesional? Así que, para aportar a esta búsqueda, a este modo periodista, les doy la bienvenida a la universidad austral y les voy a contar un poco de cuál es la propuesta de la universidad. Este es nuestro campus. Estamos en Pilar, Buenos Aires. Es un campus de 97 hectáreas en donde conviven distintos edificios, todos enfocados a lo que es el desarrollo profesional de los alumnos. Por un lado, tenemos el centro académico de salud, mejor conocido como el hospital austral. Tenemos el IAE Business School, que es la escuela de negocios de la universidad austral, en donde se cursan los posgrados. El edificio de grado, que es donde se cursan todas las carreras, menos las carreras de salud. Ya se imaginarán ustedes dónde se cursan las carreras de salud. La plaza de transferencias, donde están los laboratorios de las carreras de ingeniería y de la carrera de diseño. Y, por último, el parque austral, que es un lugar, es súper interesante el edificio que esté dentro del campus universitario, porque es un lugar en donde se van a sentar un montón de empresas, sobre todo startups, varios de ellos de los graduados de la universidad, porque quieren estar cerca de los futuros profesionales austral para poder captarlos, para poder permitirles hacer una pasantía, hacer una práctica. Hay una sinergia enorme entre lo que es profesión y estudio, ¿no? Parte de estudiar es tener contacto con esta profesión. Y parte de lo que es el desarrollo de distintas empresas es contar con alumnos que están desarrollando su carrera. Estas son nuestras carreras, nuestras 6 facultades. En cada una de ellas van a encontrar distintas propuestas de profesiones, de carreras. Me adelanto y les digo que mi consejo 1 para seguir alentando a este espíritu detective y a este espíritu periodista es que se contacten con los asesores de las carreras en la Universidad Austral. Así como yo estoy para la facultad de comunicación, para la licenciatura en comunicación social y la licenciatura en diseño, van a encontrar un asesor para cada una de las facultades. Y el asesor, como bien dice su nombre, los va a asesorar, ¿sí? En todo lo que quieran saber de las carreras, ya sea la profesión, la salida laboral o la misma cursada. Y también las especificaciones y los detalles con respecto a postulación de beca en una facultad u otra, cursos de ingreso y demás. ¿Por qué estudiar en la Austral, no? Está todo buenísimo, pero, bueno, ¿cuáles son las razones que me llevarían a mí a estudiar en la Universidad Austral? En primer lugar, y acá estamos todas las universidades del día de hoy en la misma, la excelencia académica. Qué bueno que haya tanta oferta de universidades que ofrecen una excelencia académica porque, en definitiva, uno va a una universidad a formarse y a desarrollarse como profesional, ¿no? Y, por supuesto, que todos queremos lo mejor para nuestro futuro profesional. En la Universidad Austral tienen la posibilidad de formarse con los mejores, los mejores, digo, los mejores profesores que traen una riquísima experiencia, no solo académica, por ser la mayoría de ellos doctores, que es el máximo título académico que puede obtener un profesional, pero también una riquísima experiencia en el campo de profesión, en sus trabajos, en su trayectoria. Por otro lado, el desarrollo profesional, insisto, uno va a la universidad a formarse como profesional y también quiere tener un montón de puertas abiertas en el día de mañana. La Universidad Austral, además de tener este desarrollo profesional para todas sus carreras, también tiene un networking enorme. La universidad está rankeada número 1 en empleabilidad dentro de lo que son las universidades privadas argentinas porque el 97% de su graduados, perdonen mis perros, el 97% de su graduados consigue un trabajo en 3 meses, una inserción laboral altísima. Estas son algunas de las empresas con las que la universidad tiene convenio para que sus alumnos hagan las pasantías. Algunas carreras las tienen como obligatorias, otras no, pero la bolsa de trabajo está abierta a todos los alumnos de la universidad. Estas son, insisto, algunas de las empresas. No puse todas como para no abrumarlos. Son las más conocidas, las que más llaman la atención. Y acá cada uno de ustedes puede, como alumnos de la Australia, tener una práctica profesional mientras tanto de la carrera. Learn by doing. Esta es la filosofía de la Universidad Austral. Otra razón de por qué estudiar acá. Yo les pregunto, ¿aprenderían a andar en bicicleta leyendo un libro o se subirían a una bicicleta a practicar, estar dispuestos a caerse, a levantarse, a volver a intentarlo hasta que les salga muy bien? Si no aprenderían a andar en bicicleta leyendo un libro, ¿por qué se desarrollarían como médico, como ingeniero, como comunicador social sin contar con un laboratorio de mecatrónica, el hospital o los estudios de radio y televisión? Es fundamental que ustedes puedan aprender haciendo, que no tengan que esperar a tener el título en mano para poder tener una inserción laboral, una práctica profesional y que tampoco tengan que esperar a cuarto año de la carrera, quinto, sexto, los últimos años de las carreras para poder tener una práctica. En la Universidad Austral todas las carreras tienen prácticas desde primer año. Seguimos sumando razones. En la Universidad Austral como alumnos se los va a tratar siempre por nombre y apellido, ¿no? No son uno más, no son uno menos, son quienes son. Es una enseñanza personalizada que tiene que ver con la disposición full time que tienen los profesores en la universidad, es decir, dedicación 100% a su profesión docente, que los pueden acompañar en ese camino de desarrollo. Y cuando digo acompañar, digo, ustedes van a tener materias que les gusten más, materias que les gusten menos. Y está buenísimo que alguien detrás lo vea así, ¿no? Que entienda que algunas cosas a ustedes les va a gustar más, les van a gustar menos, les van a costar más, les van a costar menos. Y que haya alguien ahí que los acompañe desde el inicio hasta el final de la materia. Y también en todo lo que es la carrera, ¿no? Ustedes como alumnos de primer año de la Universidad Austral se les asigna un tutor que es alguien con quien pueden contar tanto para lo académico como para lo personal, ¿sí? Las carreras son largas, suelen ser, digamos, un sub y baja de emociones, de dificultades, y está buenísimo que alguien nos acompañe desde el principio hasta el fin. En la Universidad Austral también tienen proyección internacional, pueden hacer intercambios. Hay docentes que tienen trayectoria en el extranjero y vienen a dar clase a la universidad. Hay muchos profesores que no vienen a la Argentina a dar clase, pero incluso así la Universidad Austral con sus convenios con las universidades del extranjero se conectan vía streaming a la clase y dan un dictado, generan algún tipo de interacción con los alumnos. Y, por supuesto, para lo que es intercambios propiamente dicho, a partir de tercer año todas las carreras habilitan que sus alumnos puedan realizar un cuatrimestre en el exterior, ¿sí? Hay convenio con más de 140 universidades en todo el mundo. ¿Cuál van a elegir? La que les guste, la que esté en el país que más cómodo se sientan, con el idioma con el que se sientan cómodos. La elección es 100% de ustedes. Y para finalizar, en todas estas seguidillas de razones por las cuales se estudió en la Universidad Austral, las actividades interdisciplinarias, o mejor conocido para los australinos como la vida universitaria, tiene un montón de actividades extracurriculares que van desde el deporte hasta arte, hasta seminarios de cine, música, comedia musical, talleres de marketing, de creatividad, de RCP, hockey. Un montón, un montón de actividades que se van renovando cuatrimestre a cuatrimestre. Se nutren también de la propuesta de los alumnos, qué es lo que los alumnos quieren hacer, qué les copa, qué no les copa. Porque, en definitiva, vida universitaria es un programa pensado para los alumnos. Para que venir a la universidad no sea solo estudiar, rendir exámenes o cumplir con entregas, sino también pasarla bien, ¿sí? Conocer gente de otras carreras, hacer nuevos amigos, networking, lo que fuere. ¿Cuáles son nuestras becas? Hay varias. El 49% de nuestros alumnos recibe algún tipo de beca o incentivo. Las 2 primeras, la beca de la excelencia académica y la beca al mérito académico, funcionan como premios que buscan justamente premiar la trayectoria académica de los alumnos en el secundario. La beca federal es para quienes residen a más de 120 kilómetros del campus. No es el caso de ustedes. Yo siempre la pongo igual porque aparece en la página y me parece válido explicarla. La beca austral es una beca del grupo de incentivos a los estudios superiores que tiene que ver con una necesidad económica. Es una beca que llega hasta el 80%, pero se otorga el porcentaje que se ajusta a la necesidad del postulante. El préstamo universitario es un programa de financiación para las cuotas de las carreras. Y esto lo explico general porque, en realidad, este es mi punto para volver a alentarlos, a ponerse en modo detective y en modo periodista. Porque lo que van a tener que hacer es, dependiendo la carrera que les interese, la facultad que les interese, es ponerse en contacto con el asesor de esa carrera para que los oriente bien en cuáles son los cierres de postulaciones de cada una de estas becas en cada una de las carreras, cuál es el proceso de postulación, si en alguna otra carrera existe alguna otra beca distinta, por ejemplo, la facultad de ingeniería y la carrera, la licenciatura en enfermería tienen becas distintas a estas que yo les estoy contando ahora. Con lo cual los aliento al 100% en que se pongan en modo periodista y salgan a buscar esa información de la carrera que más les interese. Acá les dejo un QR para que lo escaneen ahora. Ya, ya, ya. Los va a llevar al folleto de las carreras en donde van a encontrar el plan de estudios de cada una de las carreras, el contacto de los asesores para que los puedan asesorar mucho más a fondo y que conozcan más a fondo la carrera que les interesa. Y, por supuesto, que agenden entrevista. Es la mejor instancia para que puedan averiguar más personalmente de qué se trata esto que a ustedes les interesa. Y conozcan todas las actividades que tenemos en esta segunda mitad del año desde charlas informativas, charlas con alumnos, algunos nuevos talleres, algunos nuevos challenges. Así que, insisto, los desafío y los animo a que puedan ponerse en contacto con nosotros. Muchas gracias, chicos, por escucharme. Y quedo atenta a si tienen preguntas para hacerme. Muy bien, Antonella, muchas gracias. Y muchas gracias también por la presentación. Me gustó la originalidad del formato Google de fondo. Me encantó la presentación en ese sentido. Acá tenemos de fondo la sede que es enorme, la sede austral del edificio donde se cursan las carreras. Exacto. Que está en Pilar, ¿no es así? En Pilar, sí. Lo que estamos viendo de fondo es el hospital. Yo antes les puse una panorámica de todo el campus porque son 6 edificios en realidad lo que conforma al campus de la universidad. Enorme. Excelente. Antonella, bueno, si te parece, presentamos el video ahora. Dale. Por los problemas técnicos, pero a ver si ya se puede ver bien el video. Buenísimo. Gracias. 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 Valores que inspiran. Muy interesante. Antonella, contame un poquito ahora mientras, si llegan a unos puntos, acá tenemos el saludo de Felicitas, coordinadora que está aquí de St. George, que nos dice que tiene convenio con el colegio de la Universidad Austral. Exacto. Hola, Felicitas, buen día. Les cuento, lo que les permite el convenio son 2 cosas. En primer lugar, tener ingreso directo a la universidad en algunas carreras, porque en algunas carreras el curso de ingreso es obligatorio. Sí tienen un promedio de 8 o más en todo el secundario. Cuando hablo de todo el secundario, me refiero de primero a quinto año, sin contar el último año, ¿sí? Y lo otro que permite también el convenio es postularse a una beca convenio, que llega hasta un 50% de beca, y las condiciones es que tengan un 8 o más en todo el secundario como promedio y que estén en el cuadro de honor de su camada. Perfecto, perfecto. Antonina, contame un poquito sobre lo que es el ingreso a través de IB. ¿Cómo sería, digamos, la solicitud o el ingreso a través de bachillerato internacional? En primer lugar, tienen que rendir lo que es diploma completo, ¿sí? No vale, digamos, lo que son los certificados aislados. Si renden diploma completo, están después siguiendo algunas otras pautas y condiciones que, insisto, tienen que ver con la carrera que quieran estudiar, pueden tener un ingreso directo, ¿sí? ¿A qué me refiero con estas pautas o condiciones de cada una de las carreras? Que, por ejemplo, si quieren estudiar comunicación social, se les va a exigir cierto puntaje en lo que tiene que ver con las lenguas. Si quieren estudiar medicina o las carreras de salud, van a tener que acreditar cierto puntaje en bioquímica, en biología o química. Si van a estudiar administración de empresas, matemática. Y así cada una de las carreras. Pero, en general, tengan en cuenta que tiene que ser diploma, no certificados y un mínimo de 30 puntos en todo el diploma, ¿sí? Perfecto, perfecto, bárbaro. Y, Antonina, contame sobre el ingreso a lo que es el 2021, entendiendo la situación por la que estamos pasando todos. Hay algo que nuestra intención a través de este evento o este encuentro de universidades es poder darles tranquilidad a todos los estudiantes que están por finalizar sus estudios de educación media que están a tiempo y que pueden ingresar a las universidades todavía. ¿Cómo sería el ingreso en ese sentido? ¿En cuanto a documentación, los tiempos? Bien. Los tiempos no son iguales para todas las carreras. Por eso yo soy insistente del minuto 1 de mi presentación en que hablen con cada uno de los asesores. Porque, por ejemplo, se los voy a bajar más a tierra. La carrera de medicina, enfermería, nutrición o psicología tienen 3 ingresos en todo el año. La carrera de comunicación tiene 5. Las carreras de la facultad de ciencias empresariales también tienen 5 o 6 ingresos. Otras carreras tienen ingresos de un mes o ingresos de una semana, ingresos de un cuatrimestre. Por eso, insisto, hablen con los asesores de las carreras, así los pueden orientar en cómo sería mi ingreso, cuánto tiempo antes me tengo que preparar, me tengo que postular a beca y demás. Con respecto al inicio de clases marzo 2021, eso se va a dar. No se preocupen. Ya de por sí, elegir carrera es algo difícil, frustrante, emocionante y a veces angustiante. Es como un vaivén de emociones. Para eso estamos. Nosotros los asesores queremos ayudarlos y llevarles la tranquilidad de que pueden contar con nosotros, pueden charlar con nosotros para orientarlos en cuestiones más técnicas de las carreras. Pero también decirles que, a pesar de que el contexto que se suma a esta abrumación de elegir carrera, en la universidad austral nunca se dejó dictar clase. Hay un montón de ya infraestructura montada que ya contaba desde antes la universidad, pero se reforzó aún más con este contexto. Así que van a poder tener clase tranquilamente desde el momento en que inician. Excelente. Perfecto. Bueno, Antonella, entonces acá ya compartimos los datos para los ingresantes a través del chat. Así que los chicos van a poder ingresar y poder encontrar ahí cómo entrevistarse y cómo tener el ingreso con cada una de las facultades correspondientes de la carrera que tengan de interés y que quieran estudiar. Bueno, entonces, Antonella, hasta ahora hemos finalizado con la presentación de Austral. Fue muy interesante. De vuelta, mil disculpas por los problemas técnicos, lamentablemente cosas que pasan. No te preocupes. Por supuesto, cosas que pasan. Así que es así. Estamos medio, como con la tecnología, todavía nos estamos adaptando en algunos casos. Así que, bueno, gracias, Antonella. Entonces, tienen los contactos, chicos. Y, bueno, realmente un placer haberte tenido aquí. Continuamos con la siguiente presentación. Gracias a ustedes. Buen día, chicos. Nos vemos. Muy bien. Entonces, ahora vamos a continuar con la Universidad de San Andrés. Voy a dar la bienvenida a los representantes. Tenemos a Gloria y a Viviana. ¿Cómo están, Gloria? Viviana. Hola, buen día. Ellas van a presentar, y Viviana está muteada. A ver si la escuchó. Ahí está. Viviana, hoy estamos con unos conflictos de conexión, pero que lo vamos a ir solucionando a medida que se va pasando. Ahí está. Ahí te escucho. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Guadalupe. Bienvenidos a todos. Bueno, es un placer tenerlas aquí. Entonces, si quieren, abrimos con el video de San Andrés y continuamos con la presentación. ¿Les parece? Sí, perfecto. Bárbaro. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Muchas gracias Guadalupe. Ahora vamos a empezar con la presentación y a compartirles pantalla para contarles un poco sobre los diferenciales de la Universidad de San Andrés y cuál es la propuesta académica que traemos hoy para ofrecerles. ¿Se ve bien la presentación? Sí, se ve. Bueno, si todos están viendo bien la presentación, bueno, empiezo a contarles un poco de qué se trata la propuesta de la Universidad de San Andrés. Como disparador tenemos el desafío desde la Universidad de preparar a todos nuestros futuros alumnos para actividades y trabajos que todavía no existen. ¿Qué quiere decir esto? Todos sabemos que el mercado laboral está en constante cambio y en permanente demanda de innovación, de nuevos perfiles, y nuestra Universidad siempre se caracterizó por ser pionera en esto. Para lograr esto nos apoyamos en tres fuertes pilares en función de alcanzar este objetivo. El desarrollo de la capacidad analítica es el primero de ellos, la formación amplia interdisciplinaria y la innovación. Desde el ingreso a la universidad, cuando encaran el examen de admisión, ya estamos haciendo foco en mejorar el desarrollo de estas capacidades analíticas y esto se va a prolongar a lo largo del trayecto educativo. A través de análisis de casos donde buscamos potenciar todo lo que tenga que ver con la reflexión y el análisis lógico. Argumentación, saber definir ideas, defender sus ideas y cómo plantear puntos de vista y discernir, sobre todo para generar pensamiento crítico. Esto también a través de una formación amplia interdisciplinaria que es desde el principio. La particularidad, San Andrés, es que en el primer año tenemos lo que llamamos el ciclo de fundamentos, el cual va más allá de cualquier carrera que hayan elegido. Van a cursar materias en común de todas las carreras que les va a permitir tener una formación muy enriquecedora, una visión amplia interdisciplinaria para conocer otros puntos de vista, otras áreas de interés, más allá de la carrera que eligieron. De pronto un abogado va a ver economía, va a ver finanzas, va a ver recursos humanos, administración de empresas y de pronto si estudian negocios digitales van a ver humanidades, arte, ciencias sociales, ciencia política. Esto busca potenciar y complementar su perfil profesional. Y este ciclo de fundamentos es aparte una forma de reforzar su elección de la carrera. Todo lo que hagan a partir del primer año, si deciden cambiarse de carrera u ir por una doble titulación, que es una de las propuestas también de la universidad, lo pueden definir en este primer año sin perder el trayecto académico que ya efectuaron. Pueden elegir una segunda titulación y hacerla en simultáneo junto con la teoría de orientación al alumno, gracias a esta mirada interdisciplinaria que les va a permitir conocer otras áreas de interés. Y, bueno, después, el tercer punto, obviamente, la innovación, que es lo que presentamos, no solamente en los, en todo lo que es avances tecnológicos, las, el campo, acá pueden ver una imagen de lo que es el campus, de la universidad, que se encuentra en el partido de San Fernando, en Victoria, con aulas equipadas, con diseño sustentable. Toda la arquitectura está pensada para el trabajo en equipo, para espacios de coworking. Y lo que les queremos presentar especialmente al colegio es nuestra sede Río Bamba, que a partir de marzo de este año inauguramos la cursada de dos carreras en sede capital. En Río Bamba, en el corazón de Recoleta, pueden cursar las carreras de negocios digitales y administración de empresas. Aquí les quería mostrar una imagen también de nuestra próxima sede que está en construcción por el momento. Esperamos que pronto, cuando recuperemos la presencialidad, podamos invitarlos a conocer todas nuestras sedes, nuestra sede Callao, en la esquina de Callao y Santa Fe, a pocos, a tres horas de la sede Cava, de la sede de Río Bamba. La idea es que puedan tener acceso a más carreras de grado en capital y, bueno, brindarles nuevos espacios, espacios con aulas de diseño, también basados en el concepto de sustentabilidad, mayores espacios de coworking. Y, bueno, aquí les quería compartir todas las carreras de grado que tiene la universidad. Tenemos abogacía, ciencia política y gobierno, relaciones internacionales, comunicación, ciencias de la educación, humanidades, diseño, economía, administración de empresas, contador público, finanzas y negocios digitales. En función de lo que les contaba la innovación, la universidad fue pionera en el lanzamiento de la carrera de negocios digitales. Fue la primera universidad del país que lanzó esta carrera con un plan completamente innovador en conjunto con Digital House, planteando las sólidas bases de los conocimientos de administración, finanzas, negocios, sumado al elemento del big data, analytics, todo lo que tiene que ver con programación a través del convenio que nos comunica con Digital House. Y contarles que en este año tan particular y tan especial que la universidad supo afrontar la virtualidad, ya que teníamos las bases asentadas previamente, desde esto que les cuento de la innovación, el desarrollo de campus virtual y actividades a través de la virtualidad, lanzamos este año la carrera de ciencias del comportamiento. Los invitamos a conocer todas nuestras carreras a través de las jornadas informativas que vamos a estar brindando entre hoy, mañana y pasado, para que conozcan toda la oferta académica y conversen con los graduados, con los directores, los profesores de las carreras y se interioricen sobre todo el contenido académico. Bueno, a través de esta presentación les queremos acercar también los diferenciales de la universidad, que son un montón, pero elegimos algunos cuantos como para ir comentándose. ¿Por qué elegir la Universidad de San Andrés? La universidad les presenta diversidad, un amplio perfil internacional, amplia salida laboral, profesores y fuerte comunidad, actividades deportivas, sociales y complementarias, y becas, premios y beneficios por convenio. Vamos a contarles un poquito más sobre esto. Tenemos dentro de nuestro alumnado 1.600 estudiantes, representando 500 colegios de 21 provincias diferentes. Tenemos estudiantes argentinos como estudiantes del resto de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y del resto del mundo. La universidad, aparte de ser una universidad, tiene carácter de fundación, por lo cual el 50,9%, es más de la mitad de nuestros alumnos, tienen algún tipo de beca de asistencia financiera, porque esta diversidad es inclusiva, necesitamos perfiles muy amplios, muy preparados, y la universidad ofrece becas, de las cuales ya les vamos a contar más adelante, para que puedan aplicar a las mismas y que no sea un impedimento la necesidad económica para estudiar en la universidad. El amplio perfil internacional, más allá de que la propuesta de intercambios, ustedes la conocen de muchas universidades, la propuesta de San Andrés es que más allá de que puedan realizar un intercambio, puedan optimizar también desde lo académico. Por eso pueden hacer un semestre en el extranjero, con las materias que elijan para hacer ese semestre, van a ser asesoradas por el departamento de orientación al alumno, y directores de la carrera, que les va a ayudar a elegir cuál es la mejor universidad para realizar el intercambio, tenemos convenio con más de 90 universidades, quería hacer hincapié en la doble titulación que tenemos con las universidades de Francia, para todas las carreras que tienen que ver con la escuela de negocio. A través de nuestra oficina de programas internacionales, ustedes pueden elegir hacer un semestre en el extranjero, uno de cada dos alumnos, como les contaba, realizan este intercambio. Ahora le voy a ceder un poco la palabra a mi compañera Gloria, para que nos cuente sobre la amplia salida laboral que tiene la universidad. Bueno, hola chicos. Bueno, sumándome a lo que dice Viviana, ustedes ahora están escuchando las distintas propuestas que les estamos haciendo desde las distintas universidades, y bueno, como les decía, como les contábamos en San Andrés, tenemos unos diferenciales para que al momento de decidir qué carrera estudiar, y en qué universidad los tengan muy en cuenta, sumándome a lo que dijo Viviana, la salida laboral es un factor también muy importante a considerar. Nosotros estamos convencidos que cuando ustedes se reciban, que casi todas nuestras carreras duran entre 4 y 5 años, se van a recibir con el título y aparte con un trabajo. Porque como ven acá en el slide, un porcentaje altísimo de chicos graduados tenían trabajo al momento de graduarse, y esto es gracias a la red San Andrés. En San Andrés siempre hablamos de que esto es una gran comunidad, y los invitamos a que se sumen, a que sean parte de esta comunidad y que vivan la experiencia San Andrés. La oficina de graduados los va a ayudar a acercarse a su vida laboral, que quizás ahora piensan que falta un montón, pero una vez que ingresen a la universidad, cuando se quieran acordar ya, van a estar casi graduados, y van a empezar a pensar, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo salgo al mundo laboral? La oficina esta está para acompañarlos, para asesorarlos, para acercarles las propuestas de todas las empresas con las que tenemos contacto y acuerdos, para invitarlos a realizar actividades y ver cómo arman un perfil en LinkedIn, o cómo se preparan para una entrevista de trabajo, o participar de un día y jugar a que ya son graduados y insertarse en esa empresa por un día, hacer pasantías, todas las carreras tienen pasantías en algún momento, no todas siempre es en el mismo año, pero en algún momento hacen pasantías. Estas empresas con las que tenemos contacto vienen también a la universidad y arman ferias, y buscan chicos que están estudiando, o chicos próximos a graduarse, o los invitan a participar de alguna tarea en particular. Bueno, estamos muy en contacto y esta oficina en particular se ocupa de eso. Tenemos en la universidad distintas oficinas que los van acompañando en distintos momentos, y la idea es que, bueno, que desde esta oficina los ayuden a dar su paso al mundo laboral, y también si alguno quizás piensa que no tiene ganas de formar parte de una empresa, o de una ONG, o de una organización, y quiere ser emprendedor, también está la posibilidad de que los asesoren y los acompañen en este pasaje, o en este salto al mundo del emprendedor. Como saben, muchos de las empresas de emprendedores surgieron en San Andrés, fueron creadas por alumnos y graduados nuestros, así que digamos que tenemos todo el conocimiento como para acompañarlos cuando tengan que dar ese gran salto. Otro de nuestros diferenciales que creemos que es muy importante a considerar también es el tema de los profesores y esta fuerte comunidad que les decía antes. Prácticamente todos nuestros profesores son de tiempo completo, están muchas horas en el campus o en la sede capital, al igual que van a estar ustedes también muchas horas. Hay un profesor cada ocho alumnos, y se provoca esto de tener una relación muy personalizada, un trato muy cercano con los profesores. Los profesores, aparte de ser personas con currículums y trayectorias muy importantes, como les decía recién, están muchas horas y aparte están accesibles. Ustedes van a poder tocarle la puerta a su oficina, se los van a poder cruzar en el campus, van a poder tomar quizás un café con ellos en el comedor, ahora que estamos en clases virtuales. Aparte de las clases están todo el tiempo ofreciendo mini-meets o reuniones por Zoom particulares. Y algo que creo que es muy importante para destacar es, más allá de los currículums que tienen y las trayectorias, son personas de una calidad humana muy importante y que hacen que este trato personalizado sea posible. Son personas muy cercanas, que creo que también es muy importante cuando, sobre todo quizás en colegios como el de ustedes, donde están acostumbrados a tener este trato con las autoridades y con los profesores, bueno, poder continuarlo creo que es muy interesante. Y relacionado a esto que les decía, también está la posibilidad de todo el resto de actividades que los invitamos a hacer desde San Andrés. Como les decía antes, la idea es que ustedes vivan la experiencia San Andrés y vengan a la universidad, no solamente a estudiar la carrera que eligieron, o las dos carreras si quieren hacer una doble titulación, sino que participen de todo el resto de actividades que tenemos para ofrecerles. Hay muchos deportes para hacer, individuales o en grupo, muchas actividades extracurriculares, hay talleres de pintura, de arte, de canto, ONGs en las que pueden participar, muchas son ONGs que seguramente ya conocen y otras son propuestas por los mismos alumnos, está el centro de estudiantes, está Politelea que es una propuesta que surgió de los alumnos de Relaciones Internacionales y Ciencia Política, por supuesto de todas estas actividades se suma el que quiere, el que tiene ganas puede participar y el que no, no, pero es una linda manera de ser parte de esta gran comunidad, y quizás tener unos amigos con los que estudio, otros amigos con los que practico un deporte, otros con los que participo en una ONG. Y bueno, y el último diferencial por el momento, porque tenemos que hacerlo cortito, es el tema de las becas, los premios y los créditos, como saben, su colegio tiene un convenio con San Andrés, entonces, con ese convenio, los cinco mejores que terminen este año con un promedio de ocho más, y ahí sí cuenta el promedio de este año, de este último año, pueden tener un premio del 20% en el valor de la cuota. Eso lo tendrán que ver ustedes con el colegio, ver quiénes son esos cinco mejores que eligen San Andrés, y tienen promedio de ocho más para aplicar a este premio convenio. También, si rindieron el IV y lo rindieron con más de 35 puntos, pueden participar de este premio por cole convenio. Que, como verán ahí, dice 30%, y él es el 30% porque si tienen el colegio convenio o el IV, a eso le pueden sumar el premio al mérito, que es presentar un ensayo, contando algún desempeño en el que se hayan destacado, y pueden llegar a conseguir ese 10% restante y terminar con un 30%. Por supuesto que todos los que tengan un promedio de ocho más, entre tercero, cuarto y quinto, tienen el ingreso directo, también. Y también está la posibilidad, las becas, se las voy a contar muy por arriba, se dan en función de la necesidad económica y de que rindan un muy buen examen de ingreso. Ahora, si a alguno le interesa participar en la beca, el 14 de septiembre empieza el próximo curso de ingreso. Y el crédito, son créditos que sean como si fuese una especie de préstamo de honor, que lo pagan ustedes y no sus padres, una vez que se reciban. Al valor de la cuota de ese momento. No tienen intereses y, bueno, lo pueden ir pagando como si siguieran estudiando, aunque ya se hayan recibido. Por supuesto que en esto les voy a recalcar que en San Andrés buscamos que nadie se quede afuera por un tema económico y tenemos un trato muy personalizado. Así que los invito, los invitamos con Viviana a que cada uno se comunique con la oficina de admisión o nos mande un WhatsApp y veamos el caso particular de cada uno, porque siempre hay como detalles a tener en cuenta en función del camino elegido para el ingreso. Así que, bueno, este es un poco resumido por el tiempo que teníamos. Los invitamos a que se sumen, a que participen, como dijo Vivi, de las jornadas que tenemos esta semana, que es una muy buena oportunidad de conocer más sobre la universidad, sobre el proceso de ingresos, sobre las becas, los premios, y conocer a los directores de cada carrera. Depende del día, hay reuniones con cada carrera y con el director y también van a estar hablando alumnos y graduados. Así que... Excelente. Acá tenemos el saludo de Felicitas que los tenemos aquí en vivo, que las saluda. Gracias, Felicitas. Tienen el botón, claro, la foto, como todos los chicos que están presentes, han visto la nueva opa, que está encallado. Precioso, sí, enorme. Que se suma al campus que ya tienen en Zona Norte, que también es enorme. Y acá también compartimos con los chicos para que puedan ver la invitación a las jornadas informativas de esta semana. También para que puedan involucrarse, los chicos que tengan alguna duda sobre alguna carrera o que quieran también experimentar un poquito en profundidad sobre una unidad académica específica, tienen ahí la invitación para el link para ingresar. Vamos rapidito aquí a una pregunta de Manuel que dice, hola, Gloria y Viviana, buen día. ¿De qué manera podemos acceder a las jornadas informativas? Si quieren agregar algo al link que ya está sumado. Ingresasen, tienen que ingresar al link que les pasamos, que si no, en cualquier cosa está, ahora se los vamos a compartir, si no, desde la página. Completan un formulario y les va a llegar después un mail con el link al Zoom para ingresar a la actividad. Por supuesto, son sumamente gratuitas y, por supuesto, pueden participar de más de una si les interesa más de una carrera. Te esperamos, Manuel. Perfecto, bien, Manuel, fíjate que ahí en el mismo chat, un poquito más arriba, tenemos el link para que pueda ingresar. Acá lo haga, Manuel, listo, gracias, dice. Bueno, te esperamos, Manuel. Muy bien, Manuel, eso es muy interesante. Además, San Andrés ahora sumó una carrera para el 2021, Behavioral Science, ¿no? Ciencias del comportamiento. Sí, tal cual. Quieren también seguramente charlas informativas para esa carrera para que puedan involucrarse más. Justamente el jueves 3. El jueves 3 de septiembre estamos brindando la charla informativa sobre ciencias del comportamiento junto con negocios digitales en la misma jornada a través del link que compartiste. Y también hacer extensivo a los chicos que en caso de que quieran tener reuniones personalizadas con algún miembro del equipo de admisión, desde ya estamos para asesorarlos para brindarles toda la información que necesiten para el proceso de admisión. Sí. Perfecto, perfecto. Y déjame agregar que la carrera esta nueva es una carrera que todavía, la de ciencias del comportamiento todavía no está en el país. Es la primera universidad que la va a dictar a partir de marzo del 2021. Y es una muy interesante propuesta donde se conjugan, tiene 3 patas fundamentales que es economía, comportamiento, psicología y neurociencias. Así que cualquiera que esté interesado en, si están interesados en las 3, buenísimas, pero si están interesados en alguna de esas 3 como ramas, bueno, es una muy interesante propuesta y sobre todo para el mundo que se viene o que ya tenemos, ¿sí? Bueno, justamente les iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo podrían diferenciar? Porque, bueno, uno conoce la carrera de psicología como ciencias de la conducta, por ejemplo, pero qué interesante que puedan reunir en una misma carrera, estas 3 las neurociencias, por lo tanto, que se está aplicando hoy en día y que tanto hace falta por explorar. Sí. Junto con la economía del comportamiento, bueno, son como esas 3 ramas fundamentales que por eso, como les dijo Vivi, el jueves en esta charla va a estar la coordinadora y el director de la carrera donde, por supuesto, le van a dar muchísima más información puntual sobre cada carrera en particular. Porque con Viviana somos parte de la oficina de admisión y generalmente hablamos de las ahora 13 carreras que tenemos. Por eso la posibilidad de estas charlas donde después pueden hablar con el director de cada una en particular. Excelente, excelente. Gloria, Viviana, muchísimas gracias. Si nos pueden contar un poquitito rápidamente porque ya 11 y 20 seguimos con el módulo 3 de universidades, pero me gustaría que me cuenten un poquito sobre el tema de ID y el ingreso a través de ID. Vivi, ay, me pasé. Bueno, porque el ID, como les decía, es como les, ah, que dale, Vivi, perdón, pensé que no estabas. Tiene delay, pobre. Perdón, los alumnos que tienen, que rindieron, perdón, sí, el ID con 30 puntos tienen la posibilidad de acceder al ingreso directo a la universidad sin tener que rendir el examen de ingreso. Y los alumnos que superen los 30 puntos, que tengan 35 puntos, pueden, a cambio, a Vivi, que es del 20% de descuento, que también se puede combinar, como les comentó, Gloria, al final de las últimas slides, con el premio al mérito. Entonces, todos los alumnos que rindan a Vivi son bienvenidos y tienen 30 puntos a lo que es el ingreso directo y con más de 35 al premio a Vivi del 20% de descuento sobre el Adancel. Excelente. Excelente. Gloria, ¿algo más para agregar? Así ya con esto terminamos con los comentarios. Así que si quieren cerrar con algo, yo ya voy terminando el vivo. No, que los esperamos a todos en las jornadas de estos días, que como dijo Viviana, los invitamos a que soliciten entrevistas personales, que tengan en cuenta que se analiza caso por caso y hay un seguimiento y una atención muy personalizada. Y, por supuesto, cuando se levante la cuarentena, los invitamos a conocer en persona nuestras sedes, tanto la de Capital como el campus. Excelente. Excelente. Ojalá todo esto se pueda resolver para el próximo año y puedan conocer presencialmente también las universidades, las carreras, los docentes, todo. Igualmente, aunque todas las universidades están preparadas de forma virtual, tienen un campus virtual muy bien armado, por supuesto, todos queremos de alguna manera volver a la presencialidad. Es así. Bueno, con placer tenerlas, Gloria, Viviana. Ojalá podamos ver más en otra ocasión. Los chicos de Apocalipsis ya se van, ya los invitamos. Acá tenemos el link en el chat para que puedan ir al próximo módulo donde los estaremos esperando. Así que, bueno, gracias. Si quieren, nos quedamos aquí en sala de espera. Termino el vivo y nos quedamos en sala de espera por si quieren comentar algo o redondear algo con fundación. Gracias, chicos. Nos vemos en el próximo módulo. Gracias, chicos. Gracias, Guadalupe. Gracias, Guadalupe. Gracias, Guadalupe.